En medio de la tempestad, en ti encontré mi paz. Sólo al oírte hablar, todo en calma está, Jesús. Jesús, con el poder de tu palabra, los vientos a tu voz se calman. Jesús, con el poder de tu palabra, las olas no ahogan mi alma. En medio de la tempestad, en ti encontré mi paz. Jesús, con el poder de tu palabra, los vientos a tu voz se calman. Jesús, con el poder de tu palabra, las olas no ahogan mi alma. Nada prevalece contra ti, tu mano extendiste hacia mí. Me levantaré con tu poder, junto a quien me marca a mí, daré. Nada prevalece contra ti, tu mano extendiste hacia mí. Me levantaré con tu poder, Jesús. Jesús, con el poder de tu palabra, los vientos a tu voz se calman. Jesús, con el poder de tu palabra, los vientos a tu voz se calman. Jesús, con el poder de tu palabra, Jesús, con el poder de tu palabra, las olas no ahogan mi alma. Ah, ah... Ah